¡Aplausos! ¿Por qué no decir también a nuestros hermanos bolivianos? A veces practican en una esquina, practican en una de las deportivas que a veces les están costando, a veces tienen mucha bulla, etc. El programa de Ayuntamiento Perú quiere enfatizar en cada uno de los grupos, por eso hemos estado desarrollando todo el programa, visitando a cada uno de los grupos, sus ensayos, porque muchos padres de familia no entienden cuál es el valor de nuestra cultura. Y por eso a través de las cámaras de Panamericana de Televisión, vamos a mostrar, ya hemos estado mostrando cómo ensayan hasta las 10 de la noche, 11 de la noche, y muchísimos padres dicen, muy cargos, muy cargos, pero qué mejor tenerlos aquí de esta manera, bailando, desarrollando todo lo que es nuestra danza. Y el día domingo, el día domingo vamos a empezar desde las 11 de la mañana, porque de las 11 de la mañana a las 8 de la mañana ya todos los grupos van a estar aquí presentes, porque hay incluso, incluso hay grupos que vienen de provincia, por ejemplo, bienvenidos al grupo Takirama, que hoy nos está acompañando, ellos vienen desde Matucana, el grupo Galanes de la Central, que siempre van cultivando con esa hermosa morenada, el grupo Nuevo Amanecer, uno de los grandes grupos pioneros, a nivel de lo que es la Tuntuna, yo creo que ya tienen más de 30 años bailando, y hay algunos que están ahí, son pioneros, ¿no? Fuertes aplausos también, nos dicen más, grupos que son jóvenes, pero están ahí marcando la diferencia, Guaynatuzo, nosotros son grupos que estamos ahí, de los que están en la vida, queremos las más, y de esta manera, conjuntamente con la Escuela Superior de Formación Artística, profesores en especialidad de arte, como debe ser en danza o música, ahí se va formando, y todos los jóvenes que vamos a estar ahí, es enfrascarnos, bailar, desarrollar, hasta las 7 de la noche, porque nos va a quedar muy poco tiempo, nos va a quedar muy poco tiempo, por eso la hora que decimos, empezamos 11, y acabamos 7 de la noche, no hay otra vez, muchos nos dicen, no, vamos a empezar tarde, en caso de lo que se caracteriza, por empezar, la hora es la hora, como una hora, igual, no francesa, al estilo Inca, al estilo, la nación aymara, la nación quechua, como debe ser, por eso somos, en Canto de Perú, con la Central Folclórica Puno, y la Escuela Superior de Formación Artística, Teodoro Malcarce Caballero, entonces, todo con esa fuerza, esa energía, vamos a poner lo que es la cultura surevia, por si acaso, no solamente es Bolivia, no solamente es Perú, somos latinoamericanos, por eso estamos con proyección de Bolivia. para no cansarlos, también mucho, ya hay algunos amigos periodistas, que han estado muy temprano, agradecerles por su puntualidad, también, por su paciencia, y de repente tienen algunas preguntas para nuestro panel, por favor, están a disposición, de repente tienen algunas dudas, que de repente, sienten, o de repente, quieren saber cuántos participantes tenemos, y bueno, van a responderles, por favor, a ver. Leslie, ¿qué tal? ¿cuántas participaciones ustedes hicieron, y cómo va a ser la participación, es todo un bloque de quincos, de morenadas, todo eso va a ser variadito? Bien, realmente, es un ejemplo, por favor, tenemos, un esquema, que hemos planteado, de alguna manera, el único que exista, puede tener una riqueza, en la mañana, usualmente, se realizaban, por ejemplo, por bloques, que terminaban, todo el bloque de Caporales, y luego, eran las otras instituciones, lo que hemos hecho ahora, es matizar, cada institución, que está a través de un sorteo, donde vamos a tener, por ejemplo, dos instituciones de Caporales, luego, si, el tipo, luego Caporales, luego, todas las cosas, el público, va a estar, la gente, el colorido, y la magia, de la cultura, sureña, por lo cual, los grupos, también van a saber, y apreciar, el desarrollo artístico, y el escenario, tan perfecho, para la cantidad, de grupos, que se han invitado, y de la gente. A parte, de las agrupaciones, de las instituciones, que nos hace un día, bueno, ya no ustedes acostumbrados, también va a haber, premios, para los asistentes, para las agrupaciones, que participan, ¿no? Claro, como lo saben, tenemos premios, para los lugares, naturales, de las ciudades, de las instituciones, 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 no solamente, no solamente, no solamente, sino también, gracias a los 15 oficiadores, que tienen el programa, y tantos de Perú, y no solo eso, no quiere decir, que el 25, es el evento, y ahí nomás, terminó la cosa, o, ya termina nuestra amistad, no, nosotros, hemos reafirmado, el compromiso, de apoyar, a las instituciones, que están confiando, en este equipo de producción, para apoyarlos, durante todo el año, tengan ellos, un evento importante, un aniversario, ¿para qué? Con la única finalidad, de motivarlos, a que sigan bailando, que sigan manteniendo vivas, las expresiones culturales, eso es lo que queremos nosotros, formar lazos, de amistad, y hacernos más fuertes, para seguir cultivando, estas expresiones fabulosas, que son las dadas. Leslie, para el informe de Perú, ¿ya se han confirmado, al 100%, los grupos que van a participar, de grupos musicales, los grupos que van a participar, de este evento? Claro, ya está, está confirmado, como vuelvo a reiterar, a partir de las 11, de la mañana, comenzamos, con el conjunto, de las delegaciones, terminamos a las 7 de la noche, y empezamos, con los grupos, saben ustedes, desde Bolivia, Proyección, está Max Castro, luego Jaguar, Las Hijas del Sol, son los artistas, que nosotros hemos considerado, que le van a dar realce, este, importante, con estos años, ya, de experiencia, que te ha dado, en Panamericano, en los diferentes, canales, que has trabajado, ¿cómo decides, pues, lanzar, o organizar, este primer concurso, nacional e internacional? Esto, 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 solucionando, el público, ya nosotros, habíamos tenido, la oportunidad, de hacer, un primer mundial, por ejemplo, del Santiago, del centro, del país, no lo hicimos, en el Aguamba, tuvo, un éxito, notable, luego, nos animamos, a hacer, un primer mundial, de la Trinidad, en este mismo lugar, justamente, acá, nuestro presidente, no nos va a dejar, también, gracias a Dios, gracias a la confianza, también, de las instituciones, y del público, también, fue un éxito, estamos hablando, del centro, del centro, también hicimos, la despedida, de los carnavales, que todo fue muy bonito, para la gente, de Yacucho, de la Curima, pero nuestros hermanos, del sur, nuestros hermanos, de Fulma, sosperitos, ellos decían, pero cuando, cuando vamos a disfrutar, de la morenada, cuando vamos a disfrutar, de los caporales, de las tunturas, de los tímicos, cuando, y también, nosotros, teníamos, la inquietud, como vuelvo a reiterarles, de contar, con un público juvenil, de captar, esos jóvenes, que alguna vez, dijo el profesor Garbo, algunos chicos, mientras, que preferimos, que los jóvenes, estén, en una discoteca, o estén, practicando, las danzas, eso es lo que preferimos, nosotros, involucrarlos, también, que también, sean parte, de un programa cultural, como es, en datos del Perú, que puedan apreciar, lo hermoso, que es el Perú, y todas las riquezas, que tienen, y por supuesto, uno de los encantos, son las impresiones culturales, son las danzas, entonces, eso es otro objetivo importante, tener gente joven, ven acá, estos jóvenes, que te están participando, y a nosotros, de verdad, nos llena de orgullo, vemos gente, que está viniendo de provincia, que también son jóvenes, vemos chicos de universidades, de institutos, que están participando, y eso, a nosotros, nos llena de orgullo, y es una de las fortalezas, que tenemos, Leslie, bueno, ante todo, a la tarjeta, felicitar, creo yo, es la labor de todos los medios, de difundir, lo nuestro, nuestras lanzas, y que bueno, yo sé que vas a tener bastante éxito, como lo has tenido, con los que ya mencionaste, quisiera preguntar, ¿cuántos participantes, si ya se cerró la inscripción, o si todavía está abierta, quizá, algunos participantes de provincia, quieren llegar, y la pregunta, de Ingo Car, siempre yo, en la Alcaforal, ¿cuánto en realidad, nos hubiera gustado, recibir a todos, ¿cierto?, a todos los grupos, y de verdad, jamás voy a cansar, de agradecerlo, me siento, súper bendecida, no solamente por Dios, sino también, por todos los chicos, que se han inscrito, por mis hermanos, de diferentes medios de comunicación, que están aquí, por este equipo, tan lindo que tengo, de Encantos de Perú, no solamente, de grandes profesionales, en el arte, en el folclor, sino también, extraordinarios seres humanos, por los cuales, aprendemos cada día, muchísimas cosas, yo estoy contenta por eso, estoy segura, que por favor de Dios, todos, así que, hemos querido, como te quiero, a hacer participar a todos, pero, hay una organización, que debemos, reivindicar, hay artistas, que están viniendo, de Bolivia, en este caso, Prohibición, y tenemos un horario establecido, hay un equipo, que se encarga, netamente, de estar pendiente, de toda la organización, de este evento, los horarios, de las delegaciones, los horarios, de la presentación, las coordinaciones, ir a los ensayos, en realidad, es todo un movimiento, que se ha generado, y hemos querido, hasta ahora, se quiere seguir, viviendo, pero, no podemos, no podemos hacer, porque consideramos, que cada una, cada institución, merece respeto, merece darle, la cabida, merece darle, el espacio, que merecen, para poder demostrar, el gran talento, que tienen, frente al respetable, que se dará cita, este domingo, con respecto, a tu pregunta, bueno, el día, miércoles, pasado, hemos pedido, miércoles, 14, 14, hemos pedido, una reunión, hemos llegado, a solicitar, todas las ubicaciones, de cada educación, y ese día, ya habíamos, cubierto, las expectativas, entonces, cerramos, en el día, lógicamente, que a partir, del jueves, viernes, cantidades, tranquilamente, llegamos, como yo le comentaba, al presidente, más de 150, y no, tranquilamente, pero, como, lo vuelvo a decir, el cabello, no merecen respeto, entonces, ya sorteamos, las ubicaciones, de estas clientes, están que llaman, insistentemente, quieren estar, pero, ya se la pagó, no 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 se la pagó, bueno, estoy ensayando, muy duro, voy a dar, primero, tres pasos, nomás, para ver, fuerza, compañero, yo creo que, ya quedamos, después de esto, vamos a tener un baile, también, de los chicos, pero, de repente, quieren hacer unas preguntas, casi, de cada uno, y, ya, ya,